Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lyra Y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Luna Bueno, estamos en la liga Pokémon, vale Porque lo único ya que nos queda por mostrar De este grandioso juego Es la segunda liga, vale Bueno, ya sabéis que en este juego hay dos ligas O sea, es la misma, vale Pero ahora pues tienen más nivel Y bueno, creo que vamos bastante bien de nivel Tenemos a Exegutor y Cigar de aquí un poco meh Pero bueno, los demás yo creo que están bastante decentes Para entrar en la liga Pokémon Voy a comprobar en la bolsa Cómo voy de pociones Y esas cosas 28 hiper pociones, 14 restaurar todo 36 revivir Yo creo que nos la podemos jugar a ir así, vale Así es que vamos a ir para acá Creo que como ya tenemos Subidos los alto mando por separado Esta vez voy a hacer dos Joco monieva, madre mía Voy a hacer dos alto mando En un capítulo En otro capítulo los otros dos alto mando Y en el siguiente pues lo que pasa, vale Entonces Vámonos para acá Y a ver qué nos cuentan Eh Si vas a desafiar al alto mando Ten en cuenta que una vez dentro No podrás salir hasta que los hayas vencido a todos ¿Seguro que quieres afrontar el reto? Sí En ese caso adelante Te deseo lo mejor Gracias hombre Vale, pues bueno El primero decimos que escaudan Vamos a ponernos a Primarina Aquí Para Para meterle fuerzas lunares y tal Y bueno Vamos a ver qué tal Porque la verdad No sé qué nivel tienen Vamos primero A por este A por el primer miembro del alto mando El Cajuna Caudan Aquí lo tenemos Qué caudales de emoción La protagonista se da la vuelta En plan de Dios mío Voy a huir de aquí No No vas a huir Afronta tu destino Y enfréntate a Caudan Bienvenida campeona En la liga Pokémon La fuerza lo es todo ¿Qué te parece si echamos el resto Luchando sin cuartel En un combate Pokémon? Venga va Ala venga Déjate de hacer el moñas Caudan del alto Mando toda esa fía Está bien Hariyama A ver Primarina Bonito Hermoso Vale Está en el 63 Vamos a meterle fuerza lunar Ah mira Pensaba que me iba a hacer sorpresa Pero parece que no Siente el poder de la luna Desarme creo que no traigo objeto Bueno Bueno el primastal El primastal Pero vamos Vamos a meterle bozarrón Seguramente le doy una poción Pero bueno Para restaurar todo No pasa nada Es por ahorrar PP Vale Espero matarlo A ver si por hacer el moños Ahora no lo mato Bueno en fin Venga tira Mata Eso es Perfecto Bueno Tuccaron Aquí subiendo niveles Y tal Bien Poliraz 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 Es que Exelvitor me lo va a pelar Porque seguro que lleva ataque de hielo Y Lunala Vamos a intentarlo con Lunala Que tiene rayo Venga Porque no tenga que hacerlo Todo primarina Y por ahorrar también Un poquito PP y demás Vale Y por usar más de un Pokémon No sé No creo matarlo de una Pero bueno Venga vamos a meterle un rayito Le sacamos un nivel Que va tío Bueno es Chujitao Eso me va a doler Me va a doler mucho Ah he sido crítico Y todo Sabes Así en plan de De jajas Vamos Así por las jajas Me hacen crítico Hasta luego Venga primarina Que más Bewear A Bewear Hay que quemarlo con fuego Que tiene la habilidad Esta de peluche Que lo que hace Es que los movimientos De contacto Le hacen menos daño Pero a cambio El fuego Le hace más daño Entonces vamos a hacer Que arda en el infierno Con Saladle Esta ha sido la MVP Del juego Venga Esta que ya va a subir Al nivel 70 Además Te vas a la porra Macho Hasta luego Nivel 70 Nada menos Para Saladle Que más Cravominable Este es de hielo Me voy a quedar Hielo lucha Vale Arde en el infierno Muy bien Cangrejito a la brasa Que más Primip Vale Pues para primip Vamos a sacar de nuevo Primarina Vamos allá Este puede que sea Más rápido que yo Aunque bueno Le saco bastantes niveles Pero yo que sé Si es más rápido que yo Tajo cruzado Me es poco eficaz En principio No debería de hacerme tanto Vale Perfecto He podido sentir En mis propias carnes La fuerza Que solo una campeona Puede llegar a poseer Muy bien Caudan Me encanta porque Se lo toma con una guasa Perfecto En un combate trepidante El corazón bate A mil pulsaciones Por segundo No solo el de los Pokémon Sino el mío también A ver ¿Me cuentas algo más? Jo 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 Así que yo era el primero De tu lista Adelante Derrotar al alto mando Es el broche de oro Del recorrido insular Creo que me dicen lo mismo Que la primera vez Que vine aquí Vale pues bueno Hemos derrotado a Caudan Vamos a curar a los Pokémon Y vamos a ir A por la segunda Que es Mayla Si no estoy Equivocada Así que pues bueno Vamos a curar Vamos a darle Un restaurar todo A Lunala Y una hiperpoción A Primarina Así Estamos bien ya Perfecto Y pues vamos a irnos A Vamos a irnos aquí A por El segundo miembro Del alto mando Creo recordar Que esta tía Empezaba con Relicant Así que vamos a poner Unos Exegutor Que se gane un poco Las lentejas Porque no hace nada El pobre Uy Que le estaba dando La Pokémon Tura Perdón Aquí viene Mayla Bienvenida a la sala De las rocas Roquitas Me recuerda A A lo que lleva Midna En el Twilight Princess En la cabeza Eso no sé por qué Ala Vamos a por Mayla A ver eh Nos vamos a bajar Un par de puntitos Eh Nos bajamos Un par de puntitos Así Nos bajamos De la parra Un poco Eh guapa Vale Allá vamos Creo recordar Que la otra vez Esta me dio Bastante por saco Así que Vamos a ver Que ahora No me de por saco Tiene 5 Pokémon Y si Empieza con Relicant A ver Exeggutor No te voy a pedir Mucho más Pero mata Saca bastantes niveles Bueno Vamos con lluvia de hojas Directamente Es más rápido que yo Bueno Hace bostezo Espero matarlo A ver Le es por 4 Y me va por star Digo yo que si Se morirá Si 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 De sobras De sobras Perfecto Mira y subo de nivel Que más Carbink Esto es Hada roca Vamos a sacar A Primarina Además es que Exeggutor ahora Se dormirá O sea si no lo cambio Se duerme Porque le han hecho bostezo Así que bueno Vamos con Primarina Mira lo que mono Vamos a hacerle Aria Burbuja Como aguanta este Maldito Pokémon En serio No me preocupa Que aguante Vale Me preocupan los PP Que solamente tengo 10 PP de Aria Burbuja No se si tendré Algún elixir O algo Espero que si Venga hasta luego Carbink Muy bien Perfecto Aquí subiendo nivelitos Golem Golem es Eléctrico Roca O sea que le Le mola la Tierra Vamos a meterle a cigarde Me encanta el culo Luminoso de cigarde Venga va Rompe aura de cigarde Este seguro que tiene Ya lo diré Robustez Pero bueno Igual no tiene robustez Si Tenía robustez Ya no puedes escapar Uff Me voy a comer un terremotaco Aquí que voy a flipar Con el golem Pero bueno Aguanta cigarde Vale Bien 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 Le va a dar un restaurar todo Pero para que no me la vuelva a liar Le voy a hacer triturar Y luego le vuelvo a hacer mil temblores Venga No le quito nada Pero simplemente es para romperle la robustez Y ahora poder meterle los mil temblores Ahí estamos Eh Como que ahora no Cigarde ¿Eh? ¿Por qué? Maldito roll damage Tío Me han tongao Pero todo lo que han querido ¿Eh? O sea Me acabo de quedar flipando Me acabo de quedar loca ¿Vale? A ver Que esto tampoco es rápido Otro restaurar todo Venga tía No me toques las narices Bueno a ver Por especial se supone Que aguanta menos A ver si me la va a liar Aquí la pedorra Esta con el golem Nada Robustez de golem ¿Le vas a dar otro restaurar todo aún? Uh Es más rápido que yo O sea Exeggutor ¿Cómo puede ser tan lento tío? Bueno ya está Menos mal Falló la roca afilada Perfecto Provo paz Roca a cero También le valdría la tierra O le vale la lucha Este lleva demolición ¿Verdad? Sí Pero me va a meter un ataque de Me va a meter un ataque de roca Que me va a dejar temblando Así que mejor vamos a sacar a Primarina Venga Vale Directamente con área burbuja Este también tira robustez Pero bueno No llego a activársela Foco resplandor Vale Bueno es normal Es eficaz contra hada Pero es poco eficaz Contra agua Así que pues bueno Otra área burbuja Perfecto Estupendo Venga Lican rock Me voy a quedar Me voy a quedar Y le voy a meter el ataque Z Porque sí Porque me apetece Meterle el ataque Z Sinfonía de la diva Marina Venga Bueno Él también me mete el ataque Z Así que no sé yo Si voy a llegar a meterle nada Ánimo Aplastamiento gigalítico A ver si lo aguantas Primarina Bonico Me parece que el peso De las responsabilidades Está a punto de caer Sobre mi Au Aguanta Si para ti la buena Caca 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 Vamos a sacar a Lunala Bueno Creo que Lican rock Tiene triturar y tal Pero bueno Whatever Vamos para allá Rayo umbrío Directamente Venga preciosa Si me dirijo a Lunala Como hembra Porque en la descripción De Pokémon Sol Se refieren a Lunala Como la evolución Hembra de Cosmog Vale Y se refieren a Y en Pokémon Luna Se refieren a Solgaleo Como la evolución Macho de Cosmog Hasta luego Au No, no os voy a cuidar Este no es momento Una buena campeona Debe pulir Tanto su destreza Como la de sus Pokémon ¿Verdad? Eso dicen Bueno Pues hemos derrotado A Mayla Not bad Me he quedado de piedra Que buena noticia A partir de ahora Los niños que terminen El recorrido insular Podrán retar a la campeona En la liga Pokémon Así los entrenadores De Alola Serán cada vez más fuertes Vale Hasta luego Niña Bueno Vamos a curar A nuestros Pokémon Porque así pues Cuando grabe El próximo capítulo Ya estarán curados Y la verdad Es que tengo que Que utilizar Un revivir aquí Otro revivir aquí Y ya hay Perpociones Venga Vale chicos Pues ahora si Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Que ya hemos derrotado A dos miembros Del alto mando Y en el próximo capítulo Pues derrotaremos A los dos otros miembros Del alto mando En esta segunda liga A ver que tal Vale Así que Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!